¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? El 2.5% de los encuestados no supo o no quiso contestar. ¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? ¿Qué es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México? El 4% no respondió. El 55.56% de las personas que respondieron que se encuentran mucho barra algo interesadas en participar en la consulta tienen un nivel socioeconómico alto, un 42.4% son de nivel medio, y el 41.1% pertenecen al nivel bajo. Grupo Mitofsky entrevistó para este sondeo a mil mexicanos mayores de 18 años con credencial para votar. Animal Político.